Hoy en el marco del festival presentamos el premio de la Orden de Toledo, el Festival del Cine y la Palabra. Un festival único en España por su temática que a una cine y literatura a través de los guiones adaptados. Con una joven pero aceptada trayectoria, constituye un lugar de encuentro entre libros y películas. Queremos realizar una serie de acciones con el paso de los años y hemos creado ya para el décimo aniversario del festival, que es un festival joven el nuestro, pues hemos creado un premio que es el Premio Orden de Toledo, que si lo queremos dar a gente relacionada con el cine, jóvenes relacionados con el cine, que ya tienen un buen presente pero que todavía el futuro les va a ir a más. Y bueno, pues lo que queremos es colaborar conjuntamente con Calanda, con su alcalde o la futura alcaldesa que venga, o alcalde, lo que sea, para que todos los años vengan a entregar ese premio y además contar también con los tambores tan famosos de aquí de Calanda, para que resuenen allí en Toledo y hacer esa mezcla que yo creo que puede quedar muy bien, muy chula. Fundamentalmente a través de una calandina que vive en Toledo y que a la vez forma parte del equipo que organiza el Festival de Cine y Literatura, Cibra, de Toledo. Hace ya un par de años nos invitaron a que fuéramos a explicar desde el punto de vista de Aragón que era la Orden de Toledo. Una profesora de la Universidad de Zaragoza, Amparo Martínez, me acompañó y yo les expliqué un poco cuál era el proyecto del CBC, cuál era el proyecto del Festival de Cine que hacíamos y a partir de ahí han ido surgiendo ideas y la última es esta, se les ha ocurrido dar un premio nuevo en su festival que es el premio de la Orden de Toledo. Pues surge porque el proyecto es un proyecto abierto y hace como tres años o así pues una calandina se unió a este proyecto y nos comentó la idea de, bueno, yo soy de Calanda y hacen un festival, podríamos hacer algo y a partir de ahí empezamos a charlar directamente ya con la gente que organiza todo el tema del festival y el Centro 1 del Calanda y a partir de ahí surgieron muchas ideas, algunas que de verdad que necesitan un poco más de recorrido como la recreación de la Orden de Toledo que queremos llevar a cabo pero esto del premio ya el año pasado nos pusimos con ello y lo vamos a lanzar y bueno, va a ser un primer escalón para subir luego otros muchos conjuntamente. Tienen intención de que cada año sea el alcalde de Calanda o la alcaldesa que haya en cada momento quien haga entrega a ser posible con el invitado que haya venido a Calanda a romper la hora ese año pues que hagan entrega de ese galardón y que pretenden además que sea un galardón, digamos, de prestigio o sea que no se va a entregar a, tiene que ser alguien que tenga ya una carrera y que tenga una trayectoria brillante dentro de este mundo por lo tanto, pues así es como se ha fraguado este, espero que sea un acontecimiento en Toledo porque como vamos a ir acompañados de un grupo de tambores y bombos pues al menos ruido haremos y nos haremos notar.